Niños prodigios, un desafío para la ciencia. El genio de la música Wolfgang Amadeus Mozart empezó a componer música a los tres años de edad. En su niñez temprana en Salzburgo, Mozart mostró una capacidad virtuosa en el dominio de instrumentos como el teclado y el violín. A los cinco años ya componía obras musicales que eran la delicia de la aristocracia europea. Este es Akrit Yaswal, un niño hindú que empezó a hablar a su décimo mes de edad y estaba leyendo a Shakespeare a los cinco años. Akrit es un apasionado de la ciencia médica y la anatomía. Los médicos de los hospitales se dieron cuenta de aquello y le permitieron observar cirugías desde los siete años. A los doce años Akrit ya era un respetado cirujano en su país y los médicos hacían trámites para reconocerlo como un colega en la Universidad de Punjab. Él es Francisco Cándido Javier, chico Javier para sus amigos. A los cuatro años sorprendió a su padre con un diagnóstico odontológico. También mostró conocimientos de ginecobstitricia a temprana edad y una notable habilidad literaria en sus tareas escolares. Él es Maximiliano Arellano de México, un conferencista de temas médicos que desde los tres años de edad empezó a dar consejos sobre salud y problemas cardiovasculares. En esta conferencia, ante médicos adultos, el joven dio una exposición de 45 minutos sobre la enfermedad de la osteoporosis con tan solo seis años de edad. Los niños prodigio son personas que a temprana edad se vuelven virtuosos de la ciencia o el arte. ¿De dónde vienen estos talentos extraordinarios? ¿Memoria genética? ¿Misterios del inconsciente transpersonal colectivo del que hablaba Carl Jung? ¿O recuerdos de vidas pasadas? El Dr. Ian Stevenson estudió más de 3.000 casos de estos niños particulares que entre los 2 y 4 años de edad presentaban los siguientes síntomas. Birn-Marx o cicatrices de nacimiento, cenoglosio o dominio de lenguas extranjeras y frases raras o excéntricas como No, usted no es mi mamá. Cuando yo morí, en mi otra casa, tengo una esposa. Él es Cameron Macaulay, un niño escocés que recordaba a la perfección una supuesta otra vida en un lugar y en una época distintas y coincidió en datos como el color del auto, los nombres de los familiares y hasta las mascotas de la casa. El caso fue comprobado por científicos de la Universidad de Virginia. En su pregunta 168 de Libro de los Espíritus, el profesor Allan Kardec señala que en cada nueva existencia el espíritu da un paso en el camino del progreso y cuando se despoja de todas las impurezas, no necesita ya las pruebas de la vida corporal. Vida después de la muerte. Reencarnación. Dos temas que siguen sorprendiendo al mundo de la ciencia. Dos temas que siguen sorprendiendo al mundo de la ciencia.